Amigo, Obaldo Montes y la jovencita, Joal y Daniela y Yulisa Dayana Ay, morena de ojos tan claro, no sé qué me pasa contigo Siempre que pasas por mi lado, yo deliro y no soy el mismo Creo que me estoy enamorando, sin ti no puedo estar tranquilo Me desconcentro en mi trabajo, sueño que algún día estés conmigo Eres mi sirena encantada, viviría feliz a tu lado Cuanto diera por conquistarte y ser el dueño de tu mirada Y en mi mente estás dibujada, adueñándote de mi alma En mi mente estás dibujada, adueñándote de mi alma Yo soy tu prisionero negra, de tu linda mirada mamá Yo voy a conquistarte, ay nena, cueste lo que me cueste mamá Y ahí le mando un saludito a Miguel Ángel Sáenz, mi hermanito Carlos, Julio y Edward Navarro, el caballero grande Los amigos del poeta del Darién, en el Chocó Nathalie y Dilson David, los hijos del chino Galván En San Juan de Urabá Ay morena del alma mía, no me dejes perder la calma Sofro sin tu linda mirada, sin tus ojos no hay alegría Mi vida se queda vacía, si no vienes a consolarla Pero lucharé noche y día, por tu amor con paciencia y calma Yo tengo un collar de ilusiones pa' adornar su linda mirada Y también un ramo de flores pa' ver si puedo conquistarla Eres la estrella que miré, cierta noche en el pueblo mío La sirena que me encontré, bañándose a orillas del río Y yo soy tu prisionero negra, de tu linda belleza mamá Yo voy a conquistarte, ay nena, cueste lo que me cueste mamá José Vargas y Jessica Paola Pérez, en apartado